De los ángeles California, indio, de Jalpa, Tlalpa, 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 Tlalpa de Allende, claro que si, aquí tenemos que desinformar el lenguaje, ay disculpenlos, es que les falta salir un poquito mas, quedamos aturdidos con los frenos, es que casi no hablamos ingles tampoco, oh my god Vámonos con esto, para que siga bailando Sonora, Braus Y el Chico de Negro lo baila, así ¿Qué tiene ella? ¿Por qué te lo comparas conmigo? Yo soy una señora, y ella es una ropa amarillo, no lo cree, que tiene ella, no puede compararse conmigo Yo soy una dama, y ella es un caso perdido, no lo cree Yo soy una cualquiera, pues nada le cuesta, son cuatro cervezas, aunque quieras que cuesta, no puede compararse nunca, nunca, a una señora doble como yo Vámonos con esto, cuando te avocas conmigo Vámonos con esto, son cuatro cervezas, aunque quieras que cuesta, no puede compararse conmigo Y el Chico de Negro lo intenta, cuando te avocas conmigo Y el Chico de Negro lo intenta, cuando te avocas conmigo ¡Suscríbete al canal!